¿Qué es el personaje formado en la corte de Luis XIV? Este personaje, formado en la corte de Luis XIV, que viene con el príncipe Felipe a su toma de posesión, tiene un papel muy importante en dos aspectos. Primero, en la reorganización de las finanzas reales de la hacienda de la monarquía española, que estaba muy mal, y en la introducción de figuras nuevas, como será el caso de los intentos de poner en marcha a los intendentes, que reorganicen la estructura territorial del reino y extiendan a distintos aspectos la autoridad real. Es un personaje que va y viene, se marcha, luego vuelve a retornar, y que con la princesa de los ursinos, constituye un poco los apoyos políticos de Felipe V durante su primera etapa.